Estoy sentado mirando al reloj, buscando una solución Ah, ya cateado el examen final, no sé qué puede pasar Ah, sé que es la hora y que va a llegar, las puertas me van a fallar Ah, busco en las notas algún error, para poderlo cambiar Ah, pero es igual, yo sé que lo va a notar, sé que se jabeará, la casa va a temblar Ah, qué mal lo voy a pasar Ah, qué mal lo voy a pasar Ah, oigo su voz por el corredor, qué mal lo voy a pasar Ah, estoy sudando y no hace calor, qué mal lo voy a pasar Ah, qué mal lo voy a pasar Ah, pero es igual, yo sé que lo va a notar, sé que se jabeará, la casa va a temblar Ah, frente a frente y no sé qué decir, es como un muro a temblar Ah, mira las notas que a su alrededor, el ambiente empieza a cambiar Ah, ha comprendido que estudiar no me va, los nervios quieren agachar Ah, estoy sentado mirando el reloj, ya tengo la solución Ah, pero es igual, yo sé que lo va a notar, sé que se jabeará, la casa va a temblar Ah, mira las notas que se jabeará, la casa va a tomar Ah, mira las notas que se jabeará, la casa va a tomar